Ok, ok, voy, 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 voy Hacemos que viajes, hacemos que viajes Unas décadas más atrás Estás escuchando Estás escuchando Merengue Retro Al, al, al Comparado Les presentamos desde Ciudad Guayana Para toda Venezuela Para toda Venezuela Draxton El poder absoluto Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y hoy otra vez Me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré No partiré Ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Más que me dices que eso no es ningún pecado Que voy a ser Total descaro Hacerme tonto Sentirme fracansado Una noche me dejaste Bajo la luna Aquel sabor a ti Junto al mar te desnudaste Oí tu voz Viviendo más amor Y la arena sube lecho Y aquella luna Romántica en su luz Fui al dueño de mis sueños Y en mi soñar Estabas solo tú Mariluna, Mariluna, Mariluna En mi amor Luz por luna, Luz por luna, Luz por luna Venga como una, como una, como una En su nación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna Mariluna, ven de amor Luz por luna, Luz por luna, Luz por luna Que llegas Como una, como una, como una En soñación Mariluna, Mariluna Escuchan, escuchan Escuchan, escuchan Dragstor, Display Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo, no respetas el huevo No te mueves por nada y te come las ganas De verme llorar para darme consuelo Ya no quiero tristeza, no seré más tu presa Ya no soy una niña, no compro tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy con mi vereda Y me voy a sentir a ti Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy con mi vereda Y me voy a sentir a ti Ya tienes que pagar, ya tienes que pagar Ya no soy una niña, ya no puedes jugar Ya tienes que pagar, ya tienes que pagar Esta bestia te lo juro que me la vas a pagar Eres un aburrido, pobre tonto perdido Tú no enciendes mi llama, tu cuerpo se apaga Frente a una mujer, eres sucio sin miedo No respetas el huevo No te mueves por nada y te come las ganas De verme llorar para darme consuelo Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy con mi vereda Dime, dime, dime si tú no me voy con mi vereda Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy con mi vereda Dime, dime si tú no me voy con mi vereda El escorpión, el guerrero, el de Ciudad Guayana DJ Joan, 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 Insuperable No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres Después que tanto amor curaste, curaste conmigo Después que todas te entregaste, volaste del nido Porque eres mala, muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Menes B Menes B Tu página, tu página, mi tequera Menes B Producciones Junior Salazar El fin, el fin, expansión Sé que te han dicho lo que estoy sufriendo De mi vida ya no queda nada Que no sea la distensa El dolor y el llanto Yo solo sé que si no estás conmigo Para mí la vida no es la misma Nada tiene importancia Todo es tan diferente Si te llamo, no responde Y te busco, y te escondes Dame la paz que le robas Y a mi alma, a mi amor Muero lentamente Si no estás Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensarme enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final Junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Diseñador gráfico Diseñador gráfico Abel Durán Abel Durán Abel Durán Mi hijo de ti Mi hijo de ti Mi hijo de ti Tim Alto rango Tim Alto rango Tim Miu Evolución Producciones Irving Producciones Irving Víctor David de Venezuela Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo te entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti Junto a tu corazón Seguí hasta el día son De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida A tu medida Mi corazón A tu medida Al control Dj Cesar El escorpión El escorpión Dj Joa Dj Joa Dino Supera Dino Supera Tú ves, ¿qué pasó? Caí en tu retira inmediatamente De ti, ¿qué hay de ti? Te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos y siempre recordando tu amolo La noche que me hiciste entre tus brazos, tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio, resuelvo con mi cuerpo, tu lecho Bañado por la luna y mil caricias perdidas ¡Aquí son! ¡Aquí son! Mi alma es un amor tan grande Que rebosa mi corazón Que necesito abrazarte Besar tus labios y tu rostro Ya no aguanto esta angustia De vivir si no estás aquí Eres tú, la que me hace tan feliz La que me hace compartir tantos momentos de amor Eres tú, toda mi ansiedad Al recordar Eres tú, el sol en la mañana Que se asuma en mi ventana Sin dejar de brillar Sin dejar de brillar Eres tú, mis ganas de vivir Por eso viviré Amándote Besarte Besarte Entre mis brazos y besarte 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 con la fuerza del amor No pude Y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo Por eso yo Aún estoy Enamorada Siempre seré Tu eterno amor Cuanto quisiera Que tú me dieras Aunque no más Una mirada Porque de ti Siempre estaré Enamorada En la En la En la En la En la En la preferencia En la preferencia De todos ustedes Todos ustedes Aquí está Aquí está Traxtor Traxtor Display Display El El absoluto El absoluto Comerirte Comerirte entre mis brazos y besarte 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 con la fuerza del amor No pude Y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo Aún estoy Enamorada Siempre seré Tu eterno amor Cuanto quisiera Que tú me dieras Aunque no más Una mirada Porque de ti Siempre estaré Enamorada Enamorada Tanto escuchar tu voz Tanto mirar tus ojos Tanto sentir tu piel No puedo ya olvidarte Y aunque pequeña Y aunque pequeña estás Es grande el sentimiento Que me hizo comprender Que tú eras Que tú eras Para mí Mi pequeño amor Producciones y producciones Edwin Records Producciones Cheofine Producciones Cheofine Producciones Melena Ballera Barbershop 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 Producciones SR Company Producciones José Ángel Campos Diego Prudancho Diego Prudancho Diego Prudancho Lo que conocí No quise ni pensarlo Pero algo entre los dos Dios Nació sin intentarlo Quise decirte adiós Vas a mirar tus ojos Dos lágrimas de amor Te ataron junto a ti Mi pequeño amor Nunca te olvidaré Mi pequeño amor A tu lado estaré Mi pequeño amor No llores bajo ti Mi pequeño amor Yo siempre te hablaré Yo siempre te hablaré No hubo tiempo de apagar la luz Despacito yo te desnudé Mi noticia tu vida Me asoluda en la garganta Cuando me agafas mi piel No hubo tiempo de apagar la luz Y tu cuerpo Y tu cuerpo me sabe a mi piel El sudor que hay en tu palma Me venena y me da ganas De comerte de una vez No hubo tiempo de apagar la luz No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento un suspiro Cuando me agafas mi piel No hubo tiempo de apagar la luz No hubo tiempo de apagar la luz Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar la luz Cuando yo siento un suspiro Cuando me agafas mi piel Te juro que vamos a estar ya Ya mi cuerpo no lo aguanta más Mi escarita a ti me aguenzas Que delirte a mis besos No hubo tiempo de apagar la luz No hubo tiempo de apagar la luz Que tu cuerpo me sabe a alguien El sudor que hay en tu palma Me venena y me da ganas De comerte de una vez No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento un suspiro Cuando me agafas mi piel Quédame y no vayas a tocar Nuestro amor puede acabar Que las vibraciones No hubo tiempo de apagar la luz No hubo tiempo de apagar la luz Creo que las vibraciones Y tu sudor te escala por mi piel Una locura de amor que me enbalga Acá sin piel lo siento enloquecer Traxcom, Traxcom, Blaze, Blaze Este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy Este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy Y te vas, y te vas lejos de mi Y no se como puedo estar sin ti Y ese amor que yo siempre te ofrecí Y algo mas morirá dentro de mi Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis caricias y los besos que te di Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y te vas, 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 y te vas lejos de ti Y jamás yo sabré que fue de ti Tú tal vez nunca piensas mas en mi En mi amor y en todo lo que te di Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis caricias y los besos que te di Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el resintirte entre mis brazos siempre a ti Y te vas, DJ Jonas, insuperable Y te vas Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, 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 y Entre caricias y besos, una bella noche estrellada. Yo quise amarla para siempre, siempre, tomar sus sueños de niña siempre. Quise tenerla para siempre, siempre, tomar la luna por ella siempre. Eres mi gran pasión, querido. Eres lo más amado en mi vida. Yo nunca he pensado en dejarte. Eres lo más digno en mi vida. Si algún día me vas a olvidar un dolor de querer, por mi parte te digo que nunca más volveré. A tener un amor tan bonito como el que me das. Un amor que está tierno y lleno de felicidad. Qué pena, que no te acuerdas de lo que hicimos aquella noche en la más serena. Qué pena, que se lo juro que no juramos entre la mano, valió la pena. Qué pena, que no recuerdas de lo que hiciste, te volverías de luna llena. Y mi corazón se llenó, desatado desde que el amor terminó. Y si no te acuerdas de mí, déjame volver aquí. Y no le tengas compasión, abriéndome el corazón. Y si no te acuerdas de mí, déjame volver aquí. Y no le tengas compasión, abriéndome el corazón. Desde el día en que te vi, suspiré y me desmayé. A un muñeco me enfrentaba tan confunda. Su mirada ya no la pude apuntar. Y en palabras, tu susurro. Que me llevas del infierno. Tu cintura me estremece y el delirio que se siente cuando estás cerca de mí. Bésame suavemente, solo te quiero sentir, solo te quiero sentir. Dame un besito en la boquilla, dame un besito en la llamita, dame un besito que te quiero. Dame un besito, dame un besito a mi cielo, dame un besito por ti, muero. Dame un besito tranquilito, dame un besito. Me llevaste hasta tu casa, desnudamos las miradas. Labios, labios, se juntaron, se movieron, se mimaron, nos llegó el amanecer. Nos llegó el amanecer. Y en tu cama desperté. Suspiré y me desmayé. A un muñeco me enfrentaba tan profunda, su mirada ya no la pude aguantar. Bésame suavemente, solo te quiero sentir, solo te quiero sentir. Dame un besito en la boquilla, dame un besito en la llamita, dame un besito que te quiero. Dame un besito, dame un besito, ay mi cielo, dame un besito por ti, muero. Dame un besito tranquilito, dame un besito. Dame un besito en la boquilla, dame un besito en la llamita, dame un besito que te quiero. Dame un besito, dame un besito, ay mi cielo, dame un besito por ti, muero. Dame un besito, dame un besito, ay mi cielo, dame un besito por ti, muero. Dame un besito tranquilito, dame un besito, dame un besito, dame un besito, ay mi cielo, dame un besito.